Bueno, hoy es un día especial. Estamos haciendo justicia social con más de 100 vecinos reunidos aquí de distintas comunidades de nuestro gran petare. Y señor, estamos entregándoles su título de tierra. Ya son propietarios totalmente, el 100% de tierra. Aquí ya ellos hoy están regularizando su propiedad. Y con eso, inclusive, pueden ir a un banco, pedir un crédito, el mejoramiento de su vivienda. Esa es la revolución. Es el socialismo humano para nosotros como socialistas están en el centro del universo. O sea, es lo más importante para nosotros. Ellos, su amor, su solidaridad, su bienestar. Esas son las banderas del socialismo y por eso son las banderas que nosotros luchamos. Esto es distinto y es lo que queremos construir para toda nuestra patria. Hoy día, muchos de ustedes se han involucrado en emprender en sus empresas, sus negocios, y sus socios productivos. Gracias a esto, ustedes han conseguido su liberación. Y en cierta forma, eso va a cónsono con la sociedad socialista que queremos construir en nuestra Venezuela. Es muy importante lo que ustedes individualmente están haciendo y también es muy importante lo que se puede hacer en el conjunto de la comuna. Porque queremos que la comuna sean productivas, sean autosustentables. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos de todo este equipo, de ustedes, que son miles, son cientos ya, en cada parroquia. Así que bueno, sigan contando con nosotros. Todo el apoyo que le podemos dar con nosotros, con la gobernación, con el gobernador que cree también en los emprendedores. Bueno, sigamos por adelante. Los felicito. Saludos a todos, amigos. Nos encontramos aquí en Isaías Medina Angarita, compartiendo un sábado cultural y deportivo. Porque la familia es la clave del éxito. Los valores hay que reconquistarlos. Y este trabajo de los sábados, dedicarnos a darle amor a nuestros hijos, va a mejorar nuestra relación. Bueno, aquí estamos. Hijo, mi esposa, mi persona. Aquí en esta bella comunidad, Isaías Medina Angarita, atendiéndolos. Deporte y salud. ¿Qué más queremos? Para nosotros lo más importante es la salud, es la vida de nuestros vecinos. Sigamos hacia adelante. En familia. Estamos trayendo salud a toda esta gran comunidad, porque para nosotros la salud es lo más importante que hay. Por eso, ya estamos haciendo un gran censo de salud a todos nuestros habitantes de Sucre. Estamos yendo casa por casa, entrevistando a cada uno de los miembros de la familia y preguntándoles qué problema tiene de salud. De aquí hoy estamos poniendo también la vacuna contra el... ¡Covid! Contra el COVID. Estamos vacunando. La vacuna china la tenemos aquí y nosotros vamos a atender a todos nuestros habitantes y les vamos a dar inclusive su medicamento. Porque para nosotros, ese es el plan que tenemos nuevo para nuestro gran territorio de Sucre. Estamos en el gran petare en el campito. Pero uno de los actos más bellos que nosotros hacemos es de la parte social, acompañado de mi esposa. Porque nosotros en Sucre trabajamos muy bien. Y esto nos va a permitir avanzar más rápido y definitivamente como venezolanos seguir sacando adelante al futuro de Venezuela que son los vecinos y adolescentes. Esa es la parte social que nosotros impulsamos, así como la salud, educación, atención a la madre. Para nosotros es primera necesidad. Por eso mi esposa y yo siempre preocupados de nuestro gran Sucre. Porque Sucre es familia. Y Sucre es mucho amor.